A través del trabajo conjunto de su amplia gama de instituciones, el Ministerio de Cultura ha logrado diversificar la programación de verano de los diferentes centros culturales. El complejo en Guayabera, inaugurado a finales de 2015 en el municipio de Alamar, da fe de ello. Allí, el trabajo de instituciones como el Fondo Cubano de Bienes Culturales, el Instituto Cubano del Libro, el ICAI o Artex, diversifican las propuestas a la población y dan un sello distintivo a este espacio. Cada institución representada tiene su marca, el Fondo de Bienes Culturales con sus creadores tiene su marca, la tienda de arte tiene su marca con sus productos, el Instituto Cubano del Libro con sus publicaciones de muy buena calidad, el cine tiene cuatro salas 3D, el teatro que tenemos las artes escénicas. Cada una tiene su particularidad que es el sello, que es todo lo que brinda prácticamente el Ministerio de Cultura, pero traído a una comunidad. Nosotros hemos intentado atraer nuevos artesanos, darle al público de Alamán la opción de no tener que ir al pabellón, de no tener que ir a la rampa a comprar, o sea, hacer algo así como un pequeño, hasta en la rampa, aquí en Alamán. Es decir, que ofrecemos, no sé, productos que son utilitarios para la comunidad, de todo tipo, no sé, talabartería, lo que hacemos es ofrecerlo igual a la población, pero en la parte exterior del complejo para poder hacerle más factible al cliente llegar al producto. Una programación variada para públicos de todas las edades es el sello distintivo de este primer verano que celebra el Centro Cultural en Guayabera, donde las ofertas de estas instituciones hacen del esfuerzo conjunto una opción atractiva para seguir sumando alegrías.